El Inter Bogotá, situado enfrente de la estación de Transmilenio Las Aguas, ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita, instalaciones de spa y una terraza en la azotea con vistas panorámicas a las colinas de Guadalupe y de Montserrat. Las habitaciones y suites del Hotel Inter Bogotá son cómodas y están equipadas con televisión portable y baño privado con ducha. Algunas suites disponen de balcón privado con vistas a la ciudad y zona de estar. El establecimiento alberga un restaurante que sirve platos regionales e internacionales. El aeropuerto de El Dorado está a 10 kilómetros. Hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.